Cada voto del peruano me importa una mierda Ni el referéndum del 2018 me va a detener Por cada pleno que hago y lo que voto Siempre más poder yo quiero tener Ya lo veía venir La bicameralidad y la reelección Mío, el poder es mío A medias compartido, mío, mío El congreso es mío Yo me reelegiré, es mío La JLJ no es defensor Todos serán míos Resentido y acomplejado Resentido social es Resentido social Eres presentido social Bueno Resentida soy Y no me compadezcas Hola, nosotras somos las resentidas Un programa para renegar, reír o renegar riendo ¿Qué ha pasado durante la semana? Ahora mismo te lo contamos a continuación Bicameralidad y reelección a la vista Como ustedes ya sabrán El congreso aprobó el retorno de la bicameralidad y de la reelección inmediata A pesar del referéndum del 2018 En donde los ciudadanos y ciudadanas habían votado en contra ¿Se le puede llamar democracia a un país que no respeta la voluntad del pueblo? Es necesaria una segunda votación que tendrá que darse en la siguiente legislatura A partir de marzo de 2024 ¿Pero qué significaría si se aprueba esto? La Cámara de Diputados tendrá 130 integrantes Y el Senado 60 como mínimo En ambos casos tendrán la opción de reelegirse de forma inmediata Es decir, seguir teniendo a caberos, tubelas, chirinos, albas ¿Se imaginan seguir teniendo este congreso otros 5 años más? Y otros 5 años más Y otros 5 años más Por los siglos de los siglos Los diputados podrán iniciar investigación por temas de interés público Interpelar y censurar a los ministros de Estado Aprobar o rechazar la cuestión de confianza que el Premier plantee O sea, más control político aún El Senado por su parte podrá elegir al defensor del pueblo Remover a la Junta Nacional de Justicia Escoger al Pleno del Tribunal Constitucional Y un largo etcétera Pero eso no es todo Los candidatos a la presidencia o vicepresidencia Podrían a la vez postular a Senado o Diputado Es decir, si no me gano la una, me gano la otra nomás ¿Este será el monopolio de poder con reelección inmediata? ¿Ustedes qué opinan? Hasta septiembre de este año se han reportado 122 feminicidios Y la ciudadanía una vez más se ha autoconvocado para la movilización del 25 de noviembre Por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género La consigna Mujeres y Diversidades contra el Feminicidio, la Violencia y la Dictadura Desde las resentidas queremos recordar por qué se marcha este 25 de noviembre con unas cifras realmente alarmantes El 2022 se cerró con 8100 casos de violencia sexual hacia menores de edad Es decir, 21 casos por día El 2023 la cifra subió a 33 violaciones sexuales por día Importante mencionar que más del 70% de las denuncias por casos de violación sexual en el Perú Tienen como perpetrador a un familiar de la víctima Y en lo que va del año El Programa Nacional Aurora ha reportado más de 100.000 casos de violencia familiar Atendidos por los Centros de Emergencia Mujer Esta es la realidad que en nuestro país Niñas, adolescentes, mujeres y disidencias tienen que afrontar todos los días Y es por esto mismo que este 25 de noviembre a las 3 de la tarde Como todos los años, la ciudadanía se ha convocado para salir a las calles y exigir un cambio Zunafil ha multado con 500.000 soles al Congreso La multa fue dada por el caso de Emily Silva Ugarte Quien denunció al congresista Edgar Tello Tras despedirla por no aceptar que le mochen el sueldo cuando tenía 29 semanas de embarazo Este hecho ha sido calificado como ciegamiento laboral Y ahora el Congreso tendrá que pagar la multa No que muchos bonos para sus trabajadores Ah, pero luego les quieren recortar el sueldo Y si no aceptan, te intenta despedir Ahora pues, a recortar tantos gastos y pagar la multa a Zunafil Argentina tiene nuevo presidente El pasado 19 de noviembre, el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones con un 55% de votos Está bien, pero pluralidad de voces No es que 2 más 2 es igual a 57.825 2 más 2 es 4 Lo que dijiste es una burrada Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable No le entra... A ver, te leí 4 veces Ay, qué miedo Pero, ¿quién es mi ley y qué cambios representa para Argentina? El ahora presidente es un economista con poca experiencia política Pero con mucha presencia mediática Características que han ocasionado que en varias ocasiones se le compare con Donald Trump Inclinado a teorías conspirativas y exabruptos públicos Milley no cree, por ejemplo, que cambio climático sea generado por el hombre Niega la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres Y además rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos en la última dictadura argentina Pero más preocupantes aún son sus propuestas Plantea aligerar las leyes de portación de armas Cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Eliminar la educación sexual y prohibir el aborto Yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene O sea, digo, o sea, yo digo, o sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes Es decir, yo no voy a, o sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista Porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley Todo esto significaría un retroceso terrible No solo para la ciudadanía argentina Sino también para toda Latinoamérica Tirándose abajo derechos por los cuales colectivos Y movimientos feministas Lucharon arduamente tras años para conseguir Y llegó su certamen favorito de las resentidas La Falta Dorada Premiando los roches políticos más vergonzosos de la semana Y los nominados son Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú Diciendo que un porcentaje de los peruanos está a 11 soles de dejar la pobreza O sea, 11% de los pobres en este momento Le falta 11 soles o menos mensuales para dejar la pobreza O sea, vender un emoliente más si quiere usted O vender medio kilo de papa más ¿Sabrá Julio Velarde cuánto cuesta un emoliente? Los comentaristas deportivos de a presión Haciendo comentarios sexistas y xenófobos Si Venezuela gana el precio de las chamas ¿Sube o baja? Sube, sube Sube, sube No, yo creo que sube Se ha mantenido durante 3 años el mismo precio La misma tarifa Se mantiene el precio del dólar Se mantiene Se mantiene No me consta No me consta la tarifa No me consta la tarifa Hace 3 años que está 50 lucas Y... Por duda Por duda Y va a seguir 50 lucas ¿Una mesa llena de hombres diciendo comentarios machistas y sexualizando mujeres sin que nadie los detenga? Qué sorpresa, ¿no? Imagínense, si eso dicen en público, ¿qué dirán en privado? Dina Boluarte, la presidenta del estado, cobrándole al estado 480 mil soles Boluarte le está reclamando a RENIEC pagos por bonificación, por refrigerio, por derechos sindicales sin haber pertenecido a un sindicato y hasta por canastas navideñas ¿Tendrán estas canastas represión policial? Y la palta dorada va para... ¡Dina Boluarte! Esta es su onceava nominación y su quinta estatuilla de la palta dorada Y todavía faltan algunas más ¡Hola Resentilovers! Muchas gracias por ver el episodio de hoy No se olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir el video Además, ¿qué opinan de que el Congreso quiere establecer nuevamente la bicameralidad y la reelección inmediata? Pasando por alto las votaciones del pueblo peruano en el referéndum del 2018 Los leemos en los comentarios ¡Nos vemos! ¡Chao!